Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, Nocturno Reads, donde ya saben, yo Raquel les platico todo acerca de los libros que estoy leyendo, qué es lo que pienso acerca de ellos, si me gustaron, si no me gustaron, y pues ya saben, muchas cositas de por medio. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, ya saben, soy bastante activa en ella, y pues ahí se entran de todos mis chismecitos y dramas de la vida, además de subir fotitos bonitas. Y bueno amigos, la verdad es que vengo a platicarles de un libro, el cual es la secuela, es el segundo libro de una trilogía, que si ya vieron el título de este video, pues ya saben de qué voy a hablar, pero ignoremos eso, como si nunca lo hubieran visto el título, y les voy a platicar. Generalmente las secuelas no siempre son muy buenas, ¿por qué? La verdad no sé, como que no le han dado muy bien a la fórmula, carece de algunas cosas, o te hicieron como que un gran desarrollo en el primer libro, y el segundo, como en realidad ya te explicaron todo y solo estás avanzando con la historia, con un par de cositas introducidas por primera vez, pues como que le queda corto, ¿no? A lo que usualmente es una muy buena primera entrega. Rara vez me he topado con libros que estén igual de buenos que el primero, pero, 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 el punto de este video es que, en efecto, la secuela de Ciega de Neil Shusterman, Thunderhead, es una excelente secuela, oigan, o sea, pero, wow, o sea, estoy impresionada, nada más para que se den una idea, vean esta cantidad de post-its y anotaciones que hice, sí, principalmente es al inicio del libro, pero aún así, oigan, o sea, se puso, se puso así, wow, o sea, no tengo palabras para describirlo. Y bueno, dado que es el segundo libro de esta trilogía, amigos, si no han leído el primer libro, o, y lo quieren leer, pues háguales porque la mayoría de este video van a ver spoilers, porque tienen que haber leído el primero para saber de qué rabies estoy hablando, ¿verdad? También, antes de continuar, el segundo libro se llama Thunderhead, en español se llama Nimbo, haciendo referencia al nombre de la inteligencia artificial quien gobierna el mundo de Ciega, ¿ok? Y bueno, antes de siquiera meterme a qué pienso acerca de este libro, ya saben, tenemos que hablar de nuestra sinopsis, la cual, como ustedes ya saben, vamos a traducir aquí en el momento y a ver qué tan bien o qué tan mal me sale. La Nimbo es el gobernante perfecto en un mundo perfecto, pero no tiene ningún control sobre los cegadores. Ya ha pasado un año desde que Rowan desapareció del mundo, y desde entonces se ha convertido en una leyenda urbana, un vigilante que busca a los cegadores corruptos, y su historia es contada a través de susurros sobre todo el continente. Como cegadora Anastasia, Citra trata a sus elegidos con compasión y abiertamente desafía todos los temas de esta supuesta nueva orden dentro de los cegadores. Pero cuando su vida se ve amenazada y sus métodos son cuestionados, se hace claro que no todos están abiertos al cambio. Suena así como que político el asunto. En esta secuela de Ciega, tanto viejos enemigos como nuevos enemigos se juntan, y así como vemos a la corrupción dentro de los cegadores esparcirse, Rowan y Citra empiezan a perder esperanza. ¿Será que la nimbo intervenga? ¿O simplemente observará cómo este mundo perfecto empieza a desmoronarse poco a poco? Está muy deep este segundo libro, y antes de continuar debo decir que yo no leí nada. O sea, yo no sabía. Yo acabé el primer libro, quedé, si no han visto ese video, véanlo, oigan. O sea, yo quedé. Yo estaba shook. Pero ni se me ocurrió leer la sinopsis porque dije, yo otra vez voy a entrar sin saber nada. Y de hecho, fun fact, me tardé muchísimo en iniciar este libro por, pues, cosas de la vida, ya saben. Trabajo, etcétera, etcétera. Y no fue hasta en una llamada, dado que este libro, y bueno, esta trilogía se está leyendo en el club de Volando Entre Letras, Valeria. La ponía así ya a su canal. Pues tenemos un tiempo dado para leerlo, ¿no? Y el chiste, pues, es ir leyendo los capítulos asignados por semana, y discutirlos en llamaditas, y todo ese rollo, ¿no? Porque, pues, todas estamos por todo el mundo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, el trabajo me abarca, y de repente es de que, no, no he tenido ni chance de empezarlo, y bla, bla, y estaba en otra lectura conjunta. Y, pues, leyendo yo mis libros, punto y aparte, ¿no? Y lo que sea. Y hace que me dicen, deberías de leer la primera entrada, porque recuerdan. Y si no, se los vuelvo a hacer saber. Al inicio de cada uno de los capítulos, el autor nos da como pequeños cachitos, al menos en el primer libro, nos da cachitos de los diarios de los cegadores. Y en este, por el título, son entradas de la conciencia del limbo, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que observa, ¿no? A fin de cuentas, siendo una inteligencia artificial, puede tener hasta cierto punto pensamientos críticos, etc. Entonces, claro que leí el primero y dije, como payasa, literal. Entonces, me puse a leerlo, y claro que fue una lectura que sentí bastante pesada, pero porque era un constante build-up. O sea, iba, 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 iba. Y lo que dice la sinopsis sobre nuevos y viejos enemigos, sobre cómo Rowan está actuando, es algo impresionante. Pero bueno, antes de divagar por todos lados, ¿qué es lo que pienso acerca de este libro? Nos vamos a ir así como que según yo en orden, no creo que sea en orden, pero lo intentaremos. Entonces, tal como les platiqué, ¿no? El primer libro se centra mucho en el aspecto humano de esta sociedad, ¿no? Todos los que son gobernados por la nimbo, principalmente, claro, los cegadores, por Citra y Rowan. Y sus reacciones, sus pensamientos, sus inquietudes, cómo ellos se acoplan a este nuevo mundo y a este nuevo orden. Que bueno, ya están acoplados, pero vaya, nosotros como lectores nos acoplamos a ellos, ¿verdad? Pero en este segundo libro nos enfocamos 100% en la nimbo. Porque como inteligencia artificial, que es algo que ha sido debatido muchísimo el día de hoy, o sea, en la actualidad, en el mundo real, digamoslo así. Si tienen conciencia, si tienen autonomía, si tienen el poder de tomar decisiones, si deben de ser considerados entes pensantes, dado que la mayoría de estos sistemas pueden tomar decisiones, tanto buenas o malas, dependiendo de cómo los entrenes. Y es lo mismo que sucede con los seres humanos, dependiendo de cómo te eduquen y tus experiencias y lo que entre en tu mente como tal, pues tus salidas, tus outputs pueden variar. Por eso todo el mundo es diferente, a fin de cuentas. Entonces, ya que nos enfocamos con esto, todas las entradas al inicio de cada capítulo son de la nimbo. Ayuda muchísimo a entender cómo una inteligencia artificial, al menos para Neil Shusterman, ve a las personas, ve a este grupo, a este mundo, como gente que depende de él o ella, no sé cómo decirle, de esta cosa, de esta nube, que a tal grado que tanto sabe todo de ellos, sabe cómo interactuar con cada uno de ellos, los hace sentir a cada uno único y diferente y querido por la nimbo, pero aún así los ve con cierta, pues con cierta, pues no quiero decir pena, pero además como que como lástima, ¿no? El simple hecho de que él ya tiene las vidas de estas personas planeadas y les puede acomodar, les puede modificar cualquier cosita pequeña, es decir, hasta de que tu sueldo va a bajar una fracción de porcentaje y puede tener repercusiones en el resto de tu vida, que como sabemos, pues son vidas eternas, ¿no? No significa que lo haga, pero es a tal grado que la nimbo se siente como un dios y lo vamos viendo al pasar del libro. En un inicio es una mente que busca ayudar, que busca entender, que busca saber las cosas y poder ayudar, pero poco a poco, conforme la historia de Citra y Rowan se va desarrollando, y la nimbo, dado que es solamente un espectador en todas las decisiones de los cegadores, empieza a cambiar un poquito y se pone medio interesante porque las entradas, si tú te lees la primera y luego lees una de la mitad y luego lees la del final, las cosas son muy diferentes para la nimbo, es impresionante y es mucho pues como nosotros seres humanos, ¿no? Que a partir de conforme aprendamos, experimentamos cosas, nuestra mentalidad va cambiando, pero en el caso de una inteligencia artificial que rige todo el mundo y tiene prácticamente control absoluto, no es tan bueno, no es tan bueno. Y de igual manera, pues él está viendo la situación entre los cegadores cada vez ponerse más tensa, en especial por cómo terminó el libro pasado, el cual aquí inicia un gran spoiler, pues Rowan queda como un fugitivo de la ley hasta cierto punto, pero de los cegadores, la nimbo no puede hacer nada y es visto como un vigilante, es un Batman, así literal, un antihéroe moralmente gris, unos no saben si agradecerle, otros no saben si tenerle miedo, huir, etc. Y Citra está al frente de lo que es la vieja orden, dado que ella está de acuerdo, a pesar de ser una novicia, a pesar de ser alguien que recién entró a los cegadores, como la cegadora Anastasia, ella no le gusta la manera en la que el nuevo orden quiere tomar las decisiones de matar a la población exceso, y de los lujos que deben de recibir y cómo deben de ser vistos y cómo deben de ser bla 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 bla, o sea, es muy interesante ver esto, pero, a pesar de que me hubiera gustado, claro, que nos enfocáramos solamente en estos dos personajes, entiendo que pues la trama, para que depa tres libros, tiene que haber más personajes, ¿no? Y digo, claro, tenemos a Faraday, tenemos a Marie Curie, quienes son dos cegadores de la vieja orden, Marie Curie fue quien entrenó a Citra una vez que Faraday desapareció, tenemos a Godard, quien es el líder de la nueva orden, quien entrenó a Rowan, ¿no? en el primer libro, pero tenemos a un tercer personaje, quien influye muchísimo en la historia, y es un chico llamado Grayson, quien, él, de cierta manera, es adoptado por la nimbo, algo que sucede mucho, en especial con la vida eterna, es que llega a un punto donde, de tantas veces que has dado vuelta a resetear tu edad, pues podrás tener hijos, pero en realidad ya no buscas encargarte de ellos, y es algo muy duro y muy difícil, pero pues sucede, ¿no? Entonces, Grayson es uno de ellos, entonces, él fue adoptado, digamos, por la nimbo, entonces, él lo único que conoce como algo bueno en esta vida es la nimbo, y es muy agradecido, es un muchacho muy bueno, pero la nimbo tiene otros planes para él, y esa trama se pone bastante interesante, en especial porque se explora lo que son los no deseados, undesirables en inglés, dado que en esta sociedad perfecta, pues ya no hay nada más que aprender, ya no hay nada más que hacer, todo de cierta manera es como si fuera de juguete hasta cierto punto, porque la nimbo lo resolvió todo, pero en ese, en esos roles de juguete, en esas actuaciones, digamos, de la gente que cree que puede modificar la bolsa y bla, bla, y ser abogados, etc., existen los no deseables quienes viven la vida al extremo, y mantienen hasta cierto punto un poquito de orden en la sociedad, son gente que grafitea, que intenta robar, son aquellos que se hacen deadish, o sea, que se avientan de edificios o algo, que al cabo los van a volver a revivir, son aquellos como traviesos, digamos, los hasta cierto punto, y de hecho, los no deseables no son delincuentes como tal, pero ante los ojos de esta sociedad son vistos como delincuentes, porque están queriéndose como segmentar de esta, de esta sociedad, donde pues todo es bonito, ¿verdad? Y hay muchas cositas así como el hecho de que hasta para ciertos trámites que tienen que hacer, la nimbo a fuerzas los pone en tiempo de espera para que se desesperen más y más se quieren revelar contra el sistema, o sea, les digo, la nimbo manipula todo, es impresionante, yo, wow, o sea, de verdad que, wow, mis respetos, con este libro me di cuenta mucho de la codependencia que tenemos con la tecnología en el mundo actual, y que de cierta manera eso vamos a tal grado, falta mucho, no, pero sí, sí, y es muy, muy interesante ver cómo la nimbo se mete como puede en los temas de los cegadores, cómo influye a Grayson, y olvídense eso, sabemos que todos tenemos como que nuestro libre albedrío y la libertad de tomar decisiones, pero Grayson le sigue el juego a la nimbo, y honestamente mis respetos porque ser un undesirable en este mundo es de verdad lo peor que te puede suceder, o sea, todavía si eres un cegador, pues bueno, pero ser un no deseable es lo más bajo de lo más bajo. Entonces la trama se desarrolla bastante bien, vemos el regreso de alguien del primer libro de una manera muy inusual, me atrevo a decir, muy inteligente, pero muy inusual, pero como ya saben, todas las leyes pueden ser utilizadas tanto a nuestro favor como a nuestra contra, y se pone bastante interesante. No puedo decir nada porque honestamente siento que serían súper spoilers, y honestamente me gustaría que le llegaran estos libros porque siento que es una trilogía que le voy a recomendar a todo mundo, sepan de tecnología o no sepan de tecnología, pero por la manera en la que ahorita estamos en el mundo actual, es una lectura bastante interesante, bastante interesante. Y eso sí, así como el primer libro nos deja de cierta manera en un cliffhanger hasta cierto punto, no, 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 ese primer libro te dice, o sea, este segundo libro te dice, quítate que ahí te voy. El cliffhanger de este libro termina en una isla de cegadores, principalmente donde se encuentra el consejo mayor de los cegadores, pero ese final, ese final fueron como unas 30 páginas supongo, donde mi mente ya no sabía qué procesar y los estaba, estaba leyendo esas páginas a la velocidad de la luz, de verdad, yo no sabía qué estaba sucediendo, yo solo quería respuestas, y que me hizo Schusterman, no me las dio, no me las dio, terminó el libro en esta escena, que los que han leído este libro saben de qué estoy hablando, y yo no, 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 fue horrible, al momento de que estoy grabando este video, ya llevo más o menos la mitad del tercer libro, pero es que esa, este cliffhanger ha sido de los peores que he leído, o sea, más bien, ha sido de los mejores que he leído, pero los peores para mi salud mental, digámoslo así, ¿no? Estuvo muy bien ejecutado, pero honestamente si no tienen el tercer libro, pobrecitos amigos, compren, si van a comprar el segundo libro, o si tienen el segundo libro y no lo han terminado, váyanse de una vez comprando el tercero, porque van a querer saber qué sucede, no se van a aguantar con las ganas que van a tener de leer la siguiente entrega, y honestamente espero que el tercer libro sea igual de bueno del primero o del segundo, porque honestamente Shusterman está elevando mis expectativas de esta trilogía, y en general un poco de la ciencia ficción, porque están buenísimos, están buenísimos, pero bueno, la verdad no tengo nada más que decir, léanlo, es una muy buena secuela, algo que rara vez sucede en el mundo de los libros, tiene portadas súper bonitas, ya saben, juega mucho como que con las sombras, ven aquí como de que con el cuchillo este, no sé cómo se le dice, es con el que cortan el maíz, como el que tenía puro hueso de Billy Mandy, ¿saben? Él es un cegador, este, bueno, es la muerte, pero es un cegador, y pues la referencia de las capas que utilizan Citra y Rowan, digo, discúlpenme, Anastasia y Lucifer, está buenísimo, está buenísimo, de verdad, espero se animen a leerlo, pero bueno amigos, llegamos al final de este video, entonces no se les olvide seguirme en mis redes sociales, ya saben que soy bastante activa en ellas, y no sé, aventarse algún otro de mis videos, decirles qué les pareció este video, si tuvo mucho sentido, si no tuvo sentido, han leído ciencia ficción o no, pero nos estamos viendo de como quiera, ya saben, la próxima semana con otro video. Bye!